Gran alfombra roja Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta Mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados en mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta Dicen que se revienta, que versión violenta La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar Que tengo que dejar de navegar Ya me di cuenta Me lo dijo mi corazón en venta Feliz Navidad sangrienta Desea mi corazón en venta Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta Y no está contenta Mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados en mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta Dicen que se revienta Dicen que se revienta, que versión violenta La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar Que tengo que dejar de navegar Que tengo que parar de navegar Ya me di cuenta Me lo dijo mi corazón en venta Feliz Navidad sangrienta Que desea mi corazón en venta Dicen que se revienta, que versión violenta Que eres mi corazón en venta Que eres mi corazón en venta Dicen que se revienta, que eres mi corazón en venta